¿Qué es la normalidad que existe en la selección? Algunos son muy contentos por jugar y otros menos contentos, pero la realidad es que todos están teniendo un comportamiento fantástico. Y los que han llegado nuevos teníamos las mejores referencias. En el caso de César, Azpilicueta es un chico muy querido por todos los entrenadores de las categorías inferiores y ha confirmado todas las opiniones que teníamos de él. ¿Qué es la normalidad que existe en la selección? ¿Cuántos años se ha ganado? En fin, que se pongan de parte del más débil, casi forma parte de lo que es el fútbol. Bueno, más allá de que cuando salimos en el autobús o vamos por las diferentes calles de Río o de otras ciudades, pues yo creo que despertamos admiración, despertamos simpatía y la gente con nosotros ha estado cariñosa, sinceramente, más allá de lo que haya ocurrido en el campo. Bueno, pues estamos viviendo con la responsabilidad propia del caso. Cada día la selección y todos los que estamos alrededor de ella, pues sentimos una mayor responsabilidad. Antes éramos aspirantes a todo y ahora, pues afortunadamente, somos defensores de algo. Aunque en este caso, en esta Copa de Confederaciones que estamos disputando, pues en el 2009 fuimos terceros. Este año ya vamos a superar, en cualquier caso, los resultados de entonces y esperemos que de aspirante nos completamos en campeones. Vamos a ver. Pues con la necesidad de estos partidos, de este tipo de torneos, que no hay otra posibilidad. Es un caro cruz y ante una selección tan fuerte como la italiana, pues la verdad que fue un día muy intenso, muy intenso. Y luego, como se desarrolló todo el partido, ese primer tiempo en el que ellos fueron superiores y que nos sufrimos un duro castigo. Pero que lo mejor en el descanso, lo mejor que teníamos era el resultado. Y a partir de ahí, yo creo que pusimos los cimientos defensivos, la estabilidad defensiva, para desde ahí pasar a dominar el partido. Yo creo que él, desde que vino el día 4, se ha sentido a gusto, cómodo. No deja de ser su casa también la federación, porque, y esta selección ha sido el que más representaciones tiene. Y hemos tenido que hacer mucho trabajo. Yo creo que las cosas discurren con normalidad. Y la normalidad es lo mejor en este caso, como el de otros que hayamos podido tener, en su caso algún bajón. Y yo creo que el compañerismo existente, la convivencia que hay, pues le ha facilito mucho las cosas a él. Los jugadores, más allá de capitanes o no, yo creo que, ¿de qué vamos a hablar si no es de fútbol? De lo que es establecer unas buenas relaciones, el compartir conocimientos, el compartir ideas. Pues claro que nosotros estamos muy atentos para poder escuchar todo aquello que nos venga en beneficio del equipo. No creo que son síntomas de debilidad, sino al contrario, son síntomas de fortaleza de un entrenador que tiene comunicación permanente con los jugadores. Bueno, parece que todo el torneo se basaba casi en un Brasil-España. Ellos, yo creo que llevan mucho tiempo sin competir oficialmente, aunque están compitiendo partidos amistosos. Si también necesitaban este empujón para la ilusión de todos los brasileños y lo tienen todo preparado, pues normalmente para ganar, claro. Cuando se juega en casa, cuando se juega con tu público, en Maracaná, pues parece que todo está preparado para la foto final de Brasil, campeón de la Copa Confederaciones. Pero bueno, vamos a intentar con nuestros armas, con nuestros jugadores, pues revertir esa situación. Depende, depende. Nos hemos ganado el derecho a estar en la final y eso no lo puede cuestionar nadie. Hemos mantenido una línea bastante recta, bastante buena. No hemos tenido muchos altibajos, quizás el primer tiempo de Italia. Pero lo demás nadie puede considerar que estamos justamente en la final. Y ahora, si nos ganamos el derecho a ganarla, pues bien. Y si nos toca perder, pues tendremos que saber perder, si lo contrario es superior, claro. Yo creo que estamos ante un grupo de jugadores y principalmente aquellos que están en la frontera de los 30 años, que son buenos profesionales, saben que el fútbol es muy corto, son conscientes de que su etapa en la selección, pues dentro de poco puede acabar y que tienen que aprovechar todos los acontecimientos que tenemos por delante. Y esos acontecimientos son los campeonatos de Europa, del mundo o este de Copa Confederaciones. Y por eso digo que es fácil su motivación, porque ellos tiran de los demás y principalmente de aquellos que son más jóvenes, que pueden tener una mayor inconsciencia, aunque ya todos los jugadores que tenemos aquí son debidamente formados. Y bueno, cualquier solución que tomemos seguramente sea buena. Tenemos recursos en el banquillo para cualquier situación que se plantee durante el mismo. En fin, eso tenemos una plantilla muy amplia y de pocas diferencias. Esto es la selección española de fútbol, que por eso fuimos, que somos y seremos campeones. Aupa España. ¡Gracias! Gracias.